Mi nombre es Christopher y gracias a ETSA por recibir el voucher para los frenos aquí en Boss Auto Group. Grey Service, muy buen servicio, gracias. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa. Gracias a ETSA por recibir el voucher para mi negra preciosa que cuando se va de casa, este me pongo.